Y a su nombre, gloria a Dios, Dios le bendiga hermanos, gloria a Dios, para mí es un gran privilegio estar en esta noche compartiendo con los hermanos en esta campaña tan gloriosa, gloria a Dios Antes de entonar esta canción, gloria a Dios, le quiero leer una porción bien rapidito en la palabra de Dios, gloria a Dios, aleluya Que se encuentra en Éxodo, gloria a Dios, 33, por favor síganme hermanos, gloria a Dios, Éxodo 33, capítulo 33, versículo 13, gloria a Dios La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Dice, ahora pues, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino, gloria a Dios Para que te conozca, y hallé gracia en tus ojos, y miré que están, que esta gente es pueblo tuyo Y él le dijo, mi presencia irá contigo, y te daré descanso, gloria a Dios Esta es la parte que me ha tocado hermano, gloria a Dios Dice, y Moisés respondió, si tu presencia no está, no ha de ir conmigo, no nos saque de aquí Señor, gloria a Dios Si tu presencia ha de ir conmigo, no nos saque de aquí Señor, gloria a Dios Oh sin la presencia de Dios Señor, oh que haremos hermano, gloria a Dios Oh gloria a Dios, aleluya, mi alma te alaba Jesús Oh gracias Señor, gracias Señor Oh sin tu presencia Padre amado, oh gracias Señor Oh mi alma te alaba Jesús, oh alma mía, tu le tienes que alabar, aunque tu no quieras Aleluya, santo mi Dios, santo, santo, oh mi alma te alaba Jesús Gracias Cristo, gracias Padre, te adoramos Señor, te adoramos Oh mi alma te alaba Jesús Hoy con esta palabra le quiero deleitar una canción en mi instrumento Que se titula mi Cristo, mi Rey, gloria a Dios Si no se sabe la palabra, nada más mediten en la melodía, gloria a Dios, aleluya Gloria a Dios, tu eres bueno Señor, tu eres bueno Señor, tu eres grande Jesús Te adoramos Señor, te adoramos Jesús Gracias Señor 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 Dios le bendiga Gracias Señor